Ya saben, cuando tengan un problema gravísimo y necesiten una resonancia, yo puedo dar fe de que hay una en el Perú que es la mejor, Resonancia Sala Verde. En cuanto a puntualidad, atención, protocolo y la máquina que tienen de resonancia, realmente es una de las primeras máquinas en Latinoamérica. La tiene Resonancia Sala Verde aquí. Es un centro especializado que brinda todos los servicios de calidad de la resonancia magnética con equipos de última generación. Yo lo he comprobado, Resonancia Sala Verde, al servicio de la prevención y diagnóstico de tumores, aneurismas, trastornos, infecciones, lesiones. Siempre a la vanguardia. Ya saben, los avances tecnológicos y los equipos profesionales con imágenes y estudios de la más alta resolución. Una precisión perfecta con un trato cordial y personalizado para cada uno de sus pacientes. Aquí, en Avenida Sala Verde 1075, visítenos en la página web, busquen www.resonanciasalaberry.com www.resonanciasalaberry.com y pueden ver este video de lo que se trata. Quiero agradecer muchísimo, saquen sus citas al 373-2493 o a teléfonos que aparecen en pantalla 973-2497-996-90054. Adelante, Dalia, que ya está en el set central.